Con la cinta Shiala del año 2011, continuará este miércoles el ciclo de cine Amor y Humor a la Italiana, que se está exhibiendo durante el mes de junio en el Centro Cultural Las Condes. La cinta trata la historia de Bruno, un escritor de 50 años que hace biografías por encargo y también clases particulares a adolescentes rezagados. Uno de ellos, pese a la rebeldía y mala conducta, despierta en él una extraña simpatía. Amor y Humor a la Italiana terminará el miércoles 29 con la película Bésame de Nuevo, del año 2010, que narra una serie de encuentros y desencuentros en la Italia actual. Un gran reparto para una de las cintas corales más destacadas de los últimos años. Este ciclo de cine es organizado por la Corporación Cultural Las Condes, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y el Estado Italiano. Las cintas se exhiben a las 16 horas en Avenida Poquindo 6570. La entrada es gratuita, previo retiro de invitaciones en el mismo lugar.